Quiero besar tus lindos abuelos, quiero besar tus labios rotos, que lindos pelos, que lindos puertos, pero más lindos tienes mi chocos. Yo me pedí rota mi morena, porque ya me casé, vamos buscando una casita donde en choza siempre daré, María María, María Elena. María María Elena, María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena. ¿Qué suena? Estaba sintiendo mi mujer, que me estaba pidiendo que viniera. Y ahora pasa. Eso, déjenme un fuerte aplauso a cada uno, dulce, fuerte aplauso a cada uno. ¡Vamos! 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 No quiero ya tus ojos Me veas que estás mal Mejor que creyéndote Te enseño de ti Jójate tu amor Te enseño de ti 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 ¡Suscríbete! 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 Un fuerte grito para Kylie Un fuerte grito para Barbara Un fuerte aplauso para estas dos señoritas que caben en la calle Por el todo Así que votaciones al 0123 Algo muy clarito que queremos dejar acá Para que todos por favor aprovechemos y que todos veamos Nos sentamos cómodos Por favor pedimos a todas las personas que graban Que se hagan un poquito más para atrás por favor Porque queremos guardar el orden a gente que quiere bailar Y toda la cuestión El piruino cuando se sofoca a gente Le agarra el patatuch Ya todos vayamos al marco Así que por favor todas las personas que estén grabando Dejemosle espacio por favor para todos los bailarines Vamos a ver quién ganó Fuerte el aplauso para Bárbara Fuerte el aplauso para Mayri Quém querer Que serra, que serra Que serra ya viva Que serra, que serra Que serra ya viva Vä always ISTE ¡Suscríbete al canal!